El reforzamiento del frente frío 17 causó lluvias intensas y vientos del norte que superan los 40 kilómetros por hora y rachas intensas en la zona sur de la entidad, así como el incremento de la corriente en el río Coatzacoalcos que supera los tres nudos. El capitán de Puerto Gaspar Cimes Covedo informó que después de las 20 horas del martes se decidió cerrar el paso a la navegación de embarcaciones mayores y menores. Así que las condiciones van a prevalecer el día de hoy y posiblemente ya en el transcurso de la mañana podamos abrir el puerto para embarcaciones mayores. Ahorita en ese momento tenemos 23 nudos, equivale a 38 kilómetros por hora y pues todavía no se puede abrir para las maniobras del puerto, nos afectan las marejadas más que nada. Siete embarcaciones están en espera de entrar al recinto portuario y tres más para salir, lo cual podría ocurrir mañana jueves cuando se suavicen las condiciones del clima. Tenemos allá afuera unas seis, siete embarcaciones, el puerto tenía tres movimientos pendientes y han estado llegando embarcaciones en el fondeadero, van a esperar que se abra el puerto. Después de realizar un recorrido de supervisión al mediodía de este miércoles, se comprobó que poco a poco disminuye la intensidad de la corriente, por ello las autoridades portuarias decidieron abrir el paso al servicio de Aquabus por la seguridad que brinda los usuarios. Así con todas las medidas de precaución, las personas comenzaron a abordar las embarcaciones menores. Teníamos que utilizarlo, es parte de la seguridad. Señor, ¿desde qué hora salió usted? De las nueve de la mañana. Y no había podido pasar, no había podido pasar hasta ahorita. Sí, es bueno por la economía de la gente de acá. Oye, ya va más rápido. Sí, más rápido y más económico, más que nada y el tiempo. Señor, ¿usted dónde va? Yo voy para Villayende, para Allende. ¿Desde qué hora salió usted? No, temprano, pero ya voy de regreso. Sí, ya, gracias a Dios. Y ya nos dijeron que abrieron el paso a la navegación por lancha, porque ya habíamos venido nosotros. No, no había nada, pero gracias a Dios que ya. El servicio de transbordadores y el paso a la navegación no se reanudará hasta que el caudal de Río Coatzacoalcos disminuya. El capitán de Puerto recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos que emite el organismo, así como utilizar el servicio de acuabus con todas las medidas de seguridad. Fluvio César Martínez, más noticias. Fluvio César Martínez, más noticias.